Team Formento Promotions presenta Gran velada de boxeo profesional y amateur Este próximo 6 de agosto, en la gallera del López Socas Gran velada de boxeo con 4 combates profesionales y 5 en la categoría amateur 7 de la tarde Chocoladito Santana se subirá de nuevo al ring para mantenerse invicto en su décimo tercer combate El esperado regreso de Neville Sultan Krissi que disputará su decimocuarto desafío Yarni el problema Suárez medirá su progresión en su segunda pelea Y el esperado debut profesional de Suri Además 5 combates amateur con lo mejor de la cantera isleña Todo un espectáculo de primer nivel a tan solo 10 euros Entradas disponibles en Gym Puerto Team Formento Calle Guinchete dentro del puerto Sport Nutrition, zona del corte inglés Aguaviva Sport, en zona isleta Clubes participantes y por internet en www.voxingtimformento.com 6 de agosto Gallera del López Socas, Las Palmas de Gran Canaria 7 de la tarde Boxeo de calidad para una afición de primera Sanct энергia 6 de agosto Yarni el curso del partido Ingurado 9 de la tarde 再來 Gracias.